Este territorio cubierto, habitado por estas nubes Que lo que parece ser una tusa que también los mayas se llegan a usar Como en el caso de Tonina y otros más Y estas láminas también impresionantes Ya vemos este personaje devorado con esa representación, esa cara de búho También impresionante Y qué tal, qué tal, esto es lo que vamos a hacer en unos instantes A ensoñar, aquí está en la transformación Mi clan, y el personaje se entrega, pero es un agual, es el que lleva la memoria Cuando partamos todos de este plano, lo único que va a quedar No va a ser la reencarnación, ni otra vida Nuestra materia se queda aquí como ofrenda Lo único que puede llegar a trascender es nuestra recapitulación A partir de nuestra ensoñación Así que el científico cubierto es una lámina muy importante Todas lo son, pero en esencia a esto nos remite A conocer nuestros procesos perceptuales y a trascender la muerte A ser inmortales, a hacernos soles, a hacernos dioses Dictecasíhuatl Una representación también femenina de la creación Aquí veíamos la creación Aquí está el chimpayate Y es cómo se entrega, cómo le llega el espíritu a este pequeño que viene Las fauces vienen, de aquí venimos a la vida A morir Es lo único seguro que tenemos Y hay ciclos de tiempo De una manera muy muy rápida Lo que estamos revisando, comentando Y estas representaciones también con los numerales Muy definido el trazo, las proporciones La obra maestra En todos los códices de Anagua que han sobrevivido Juego de pelota Tlaxco Representaciones de desahumadores Impresionante Es decir, no nos alcanzaría el tiempo En una hora para describirlo Porque cada códice Fácil se puede llevar una semana, cinco sesiones Pero es impresionante Tan bello, impactante como este Donde están los vehículos Del cuerpo físico Mati, la mente Una tona Cayet en rojo Este El Híotl O el aliento de vida Hecatl La vitalidad Y esta Transformación, ¿no? Que se da en este plan La siguiente lámina Identificar más cuentas Animales emblemáticos Simbólicos Y cómo se hace este Proceso, ¿no? De encendido Esta es la lámina Posterior Pues bueno, con esta terminamos Nuestro Repaso Para conocer En imagen A este códice Laud El siguiente Que vamos a tener Oportunidad De conocer Es el códice Cospi Ese tiene Otro estilo Tiene también esta Influencia Lo ponemos Como una Referencia Para identificar La comparación Está cargando Con este Pues bueno Vamos a identificar Que fue Rescatado Aquí Identificamos Más esta Estructura Con Vascos También Mexicas Más burdos Más toscos Es esta manera De referencia Para identificar Que las divisiones Se sienten En color Rojo Primordialmente Y la definición De los Espacios Es como una Referencia Identificar El uso De las proporciones De los colores Y el uso De los numerales Controbar Entonces Este es Una Representación Un vistazo Rápido A lo que es Este Códice Cospi Para irnos Con otra De las Obras maestras Esta Así De los Mixtecas De los Nursay Nursay Este Vamos a poner Fegerbar Y Nair Que Es Mágico Es Asombrosa La calidad 44 láminas Que vamos a ver A continuación Bien La primer La primera Lámina Códice Feyerbar y Meier Es esta Aquí la podemos Apreciar Con más Detalle En su Dimensión Adecuada Correcta 260 Numerales De los Signos De los Días En esta Representación En cruz Que Describe Un contexto A este Personaje Central Fácil De esta Lámina También nos Podremos Aventar Cinco horas Platicando Más Más Porque Es una Representación Del mundo En una Lámina En síntesis De la Cosmovisión De las Culturas Prehispánicas O la Cosmogonía Nahuaca En esta Lámina Puedo Encontrar Reflejo Desde Los Olmecas Hasta Los Mexicas Desde 1500 Años Antes De Cristo Hasta 1500 Después Y hasta Nuestra Época En esta Lámina Vemos La División De los Rumbos Los Colores Los Cargadores Las Representaciones De los Poderes Creadores Y otras Relaciones Y secuencias Numerales Que están Alrededor Y Estetamente Escatlipoca Perdón Ubicando Costillares Esa Pierna Que Tiene El Espejo Acá Está La Mano Y acá La Cabeza En fin Esta Es La Lámina Uno En el Feier Bayer Feier Bayer y Mayer Segunda Lámina Y Apreciar Este Proceso También Observar La División Del Espacio Líneas Rojas Este Va En Tres Los Anteriores Iban En Cuatro Luego Ya vimos Una División En Primera Instancia Es El División Un Poco Aleatoria Y Luego En El Mutal También Vimos Esa Esa Frecuencia Entonces En Este F Division Es Trinas Donde Podemos Apreciar Este Impacto Impresionante También Con sus Garras Viendo De sustento A este Tlaloc Muitas Representaciones También Numerales En Punto Y Barra Interesantísimas Este esquema Probablemente Ya está Estas son Son Cuentas Divinas A ver que Que Estudiaron Impresionante Impresionante Es Una Belleza Única Siguen Estas Secuencias Estas Estos Símbolos No se sabe Que De presente Puede Que sean Operaciones Como Hay Símbolos Para la Suma La Resta Multiplicación División Parece Que También Hay Otras Funciones Como Raíz Cuadrada Etcétera Y Otras Que No Se Han Identificado No Sin embargo No Están Dando Los Elementos Este Es Un Numeral Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bien Acá También Vemos Estas Representaciones Unos Impactes En fin Aquí Está la Información Para darle Seguimiento A la Investigación Ahorita Lo estamos Conociendo De manera De un Acercamiento Igual Siguen Los Numerales Punto Y Barra Que No Inventaron Los Mayas Que El Registro Arqueológico Más Antiguo Más Que Fueron Los Unicas Quienes Lo Hicieron Y También Los No Sabes Los Mixtecas Lo Emplearon Lo Utilizaron En Una De Esa Los Mixtecas También Emplearon Este Sistema Numeral Orden Vigesimal Punto Y Barra Y Cero Comentábamos Que Estos Símbolos Algunos Que Se Conocen Otros Que No Parece Que Son Operaciones Tanto Uno Se Han Identificado Suma Resta Multiplicación División Hay Otros Que Tienen Otra Función Que No Se Conocen Inclusive Que Son De Raíz Cuadrada Y Otras Funciones Entonces Hay Mucho Mucho Que Descubrir Aún Y Dentro De Esta Lámina 8 De Fayer Bari Vamos También A Seguir Identificando Estas Barras Que Hacen Relación A Ciclos Númericos Y También Muestran Esta Relación Entre Numerales Uno Quedspallin Uno Cipacti Entonces Es Asombroso La Información Las Ecuaciones Que Aquí Vienen Descritas Son De Llamar La Atención Con Estos Puntos Estas Barras Interesantes Esto es lo que nos Trata El Códice Fayer Bari Meijer Ahora Podemos Apreciar Los Bordes Estos Tazos En Color Rojo El Interior Es Negro Estos Personajes ¿No? Portando Huesos Y Puntes De Magui Para Pulsarse El Lactosacrificio Y Cómo Se Tenía Que Hacer Este Proceso ¿No? Ciclos De Tiempo En Fin Información Importantísima Destacada Vamos A ver También Que Dentro De Este Esquema Pueden Contemplar Aquí Podemos Apreciar Esta Crucecita Como Se Sumaban Efectivamente Estas Son Cuentas Que Nos Tiene El Fijir Bari Meier Inclusive Aquí Hasta Parece Un Avioncito Bueno Entonces Es una Interpretación Que Tiene Un Simbolo Un Significado ¿No? Que También Que Hay Que Retomar Ahorita Estamos Conociéndolo En Este Bulto Mortuorio ¿No? Que Está Haciendo Está Blanco Está En Esta Transformación Si Imagínense Las lecturas Que Habrán Hecho Los Sacerdotes ¿No? Aquí Está Una Bruja Estamos Están En su Escoba Con La Serpiente ¿No? Tiene Otra Representación ¿No? Otro Simbolismo Otro Significado Apreciamos Otra Numerales Si Interesante ¿No? Apreciamos La calidad Estética En Unos En Negro Otros El Contorno Y Otros En Blanco Muy Suave Muy Sinuoso Esta Otra Pues Igual La Disposición De Los Elementos Impresionante Aquí Pues Identificar Se está Haciendo Justamente Una Multiplicación Estos Elementos Impresionante Una Patra De Venado Vemos Por Aquí Un Signo Infinito Será Algún Signo Para Hacer Alguna Suma O Alguna Operación Por Ahí Hace Falta Mucho Estudio ¿No? Al respecto Otras Más Y Comenzamos A Identificar Y Otra Disposición De Los Espacios En La Parte Inferior Dos Escenas Divididas En La Parte Superior Tres Dos Y Tres Cinco Lo Lo Can Ese Dinamismo Aunque Otra vez Identificamos Cinco Divisiones Tres Superiores Tres Inferiores Tres Inferiores Tres Tres